¡Hey gamers! ¿Cómo están aquí? ¡Dart 2001! Sí, ¿me recordaban? Esa persona que hacía videos antes y después fumé una semana completa, no subió videos por pinche huevón. ¿Sí o no, Alan? Sí, a huevo, sí. ¿Sí o no? A huevo, a huevo, a huevo. Bueno, chicos, no había podido subir videos, y perdón se mueve mucho la cámara, es que hablo mucho con las manos. No había podido subir videos porque, pues, estaba en exámenes. Esa es una. Una, una. Una, una. Dos, estaba haciendo cosas para el canal, estaba comprando juegos para el canal. Y tres, por huevón. Estaba acostado en esta cama, esta cama. Y, pues, no me daba por subir. Ay, tengo, estoy enfermito, así que no me modesten, por favor. Tengo pocos. Bueno, también otra cosa, estaba configurando el Galaxy S6 Edge, o sea, Edge, huevos. Por favor, por favor. Estaba configurando para tener ya con qué grabar bien, para que se escuche bien el micrófono y descargar unas cositas que les puede gustar, que voy a subir. Tengo unos varios juegos en lista que quiero subir al canal. Unos en modo historia que a lo mejor este teléfono que tiene mejor resolución se ve mejor. Lo voy a usar para cosas pesadas, por ejemplo, tipo Need for Speed, el de Spider-Man. Juegos que pesen mucho y tengan gráficas épicas que se puedan ver. Ahí estorba esta cosita de aquí. Bueno, ya. Y para seguir, esta es una aplicación que se llama Snapchat. Les voy a enseñar. Ahí está mi cara, así como de... En esta puedes tomarte fotos, puedes tomar fotos de tus boobies. No, no, no. No me iba a decir boobies. De tus tetas, sí, enseñas ahí la boobie. Bueno. Hay gente que se lo hace, pero si ustedes lo quieren hacer, pues ya me da igual, ¿no? La neta. Sí, la verdad, la verdad, la verdad, no, 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 no. Bueno. Puedes tomarte fotos, las puedes compartir, las puedes mandar a tus amigos, etc. Bueno. Hoy lo que quiero hacer, hay unas cositas que es como... ¿Cómo lo digo? Ay, pero qué guapo. Ah, bueno. Que hacen como efectos... Bueno, no sé, se los voy a enseñar. Así que vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a hacer papeles de los personajes, a ver. El primero. Ah, güey. ¿Quién está pegando? Ah. Ah, güey. Ah, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya. Me está pegando. Adiós, dame. Ya, ya, ya. 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 Ah. Me está doliando. Ya. Ah. Ah. Ya, no me está pegando. No me está pegando. Ya, ya. Bueno, el siguiente. Soy un perro. Wow. Tengo mi nariz y la boca. Wow. Bueno, sigamos con el perro. Me rasco la oreja para que me pica. Soy un perro. Soy un perro. Ah, mi lengua se sale de repente. Dueño. Tengo que hacer caca. Mi dueño no está. Pero yo quiero hacer caca. Así que, ni modo. Hola. Soy. Un niño. Hola. Hola. Me gusta. Ver videos de. 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 Candy Cross. Soy un gamer. Los gamers juegan Candy Cross. Ay. Perdón si mis lentes se mueven. Pero es que. La verdad. No necesito jugar Candy Cross. Porque soy el mejor. Ay. Me pica la oreja. Soy un pendejo. La verdad. Y. Y me gustan las matem. Ay. Esperen. Me gustan las matem. Ay. Me gustan las matemáticas. Estudio todos los días. Y. Tengo un problema en la boca. Que se me salen los dientes así. Ojo. Así hablo. No sé por qué me pasa. Ay. Me habla Zulfa Fufanita. Déjenme molestar. Lo gritan, ¿no? Eso rimó. Yale. Bueno. Dejemos al pobre niño ahí a la... Vete. Vete. Vete pendejo. Vete. Y veamos qué es esto. Ok. Ahí déjenme comer. Wow. I love you. Qué bonito, ¿no? Pinche bonito, ¿eh? Así. Ay. Te pone así rojo de amor. Así. Ay. Qué bonito. ¡Ah! Me gustan las moscas. Miren. No se puede hablar mientras como. Ay, parece que no se. No se puede hablar mientras. No se puede hablar porque me estoy comiendo. No se puede. No se puede. No se ha encontrado. No se puede hablar. Tengo un abumbo. No puedo hablar. No lo vas a matar. A ver. Te decía que no iba a hablar porque se no explotaba, cabrón. ¿Y esto qué es? La verdad ya me voy a ir No, así Ah, no, espérate, espérate Estoy hablando, estoy hablando, déjame, dame chance A ver, es que el aire está ahorita cabrón En mi cuarto Cabrón, ya Ay Ah Ya Ya Y como ven Esos todos los que les quiero enseñar Bueno, va a haber cosas nuevas, por ejemplo Ya vamos a acabar este video, por eso les voy a explicar esto Así que no se preocupen Descarguen el Carrot Mod, el MicroStore Mod Muchos juegos que van a ver en el canal que son nuevos Y les va a gustar Les va a gustar, yo no sé qué les va a gustar Y bueno, denle la manita a Putada Y le dan un botón si eres nuevo y te quieres unir a esta familia Épico Para ver más videos Y pues nos vemos, se cuidan, los amo Y llevo a subir videos Todos los días, hasta los sábados Sí Así que Adiós Adiós, los amo Vamos a A decirle al niño rata que se Que No A A los actores que hicieron las voces de los personajes Un saludo para Alan Oh, hola Yo hice la voz de Del monstruo Oh, yo hice la voz de Del chico enamorado Yo hice la voz de El niño Gordo así No me escribimos los cachitos así Y yo lo siento así Bueno Y nos despedimos Así que Adiós Yo hice la voz de No me escribimos los cachitos así Gracias.